Música Muy buenos días, tardes o noches estimados espectadores Mi nombre es Chris y en esta presentación les mostraré una infección que aunque sea cortita es interesante Ok, esta infección se llama Virus X y no lo confundan con Virus Z que ya lo hablé en mis otras exposiciones Personalmente si seguimos así tendemos los virus y llega Virus F, Virus N y así hasta tener todo el abecedario Ok, no hay risas, ok, no importa Bueno ahí pueden ver los puntos positivos que tiene la historia que puse en la presentación Bueno vamos a la siguiente Oh shit ¿Quién puso eso? Alguien me está jugando una broma, lo lamento mis estimados espectadores Pero bueno, a continuación les presentaré este video que habla más sobre la historia Y de la infección y de todo eso Muchísimas gracias por su atención y espero y les guste este video El virus son unos pequeños parásitos que ingresan en la boca, ojos o nariz No se sabe de donde provienen En la primera fase no se nota si un pony ya está infectado o no Se demora entre 3 a 4 días en mostrar los síntomas aunque a veces no ocurre nada En la segunda fase es cuando ya se nota como el parásito ha consumido los nutrientes del paciente Y el pony empieza a sentir hambre, sed, náuseas, fatiga y malnutrición También sale pus en su ombligo lo cual me parece asqueroso eso pero bueno tenía que mencionarlo Ya en la tercera fase el parásito controla por completo al pony y va a esparcer su infección al resto de los ponis Muy simple en realidad la infección, el hecho de que no se sabe si un pony está infectado ya me parece muy curioso en realidad Pero bueno gente vamos a lo que es bueno gente que es la historia, vamos allá La historia inicia 43 días después de la catástrofe Toalek junto a Pinkie Pie, Rarity y Demuras crearon un pequeño grupo para investigar la infección Toalek obviamente es la líder de investigación y poco a poco está perdiendo la cordura intentando investigar este nuevo virus La pony morada explica todo lo que ha pasado, como Ponyville y Cantelor está perdido mientras espera respuestas en el imperio de cristal Él explica que cuando fue a ver a Celestia simplemente vio un mensaje que decía Pura vida yo me jalo, clásico de Celestia Obviamente Toalek se enoja por esto y espera que el karma les llegue a las princesas Cuando Toalek estaba experimentando con una pony, esta se quejaba de que no le ha dado nada de comer por 7 días y pide algo de comer Pero la malvada de Toalek se niega, Toalek haciendo crímenes de guerra Ya buenísimo, la subo a mi tier S como las mejores main seats Esta después se enoja a la pony que se transforma en un ser espeluznante y empieza a perseguir a Toalek Ella pide ayuda por la radio a Pinkie Pie y Rarity que estaban de expedición Rarity se quejaba de que lleva demasiadas cosas que es solo un abrigo y un cuchillo, que exagerada Pero Pinkie dice que hay que buscar todo lo que sea útil Rarity sabe esto, pero aquí se nos revela que ella simplemente no puede por la condición que tiene Y es el giro de trama y es que lo que sucede es que Rarity está embarazada Y es aquí donde yo digo ¡Inca Fox! ¿Qué le hiciste a la yegua? Después de este plot twist que nadie se esperaba Reciben la llamada de Toalek pidiendo ayuda mientras se está perseguida por el infectado estilo caricatura Pero Toalek aprendió a pensar y encierra al infectado en una burbuja, sin embargo esto resulta inútil Justo cuando el infectado tenía a Toalek totalmente acorralada, llega Pinkie y Rarity a salvarla Toalek agradece de su ayuda y para acelerarlo Pinkie hará cupcakes Me gusta que Pinkie sigue siendo la misma Por otro lado tenemos la escena más random que he visto en una infección y es Rainbow Dash conduciendo una moto No sé si tomame esto en serio ¡Oh, shit! ¡Maldita sea! ¡Trons! ¿Cómo quedó la moto? ¡No! ¡Esto no me puede estar pasando! ¡Mi moto! ¡Maldita sea! Rainbow está intentando buscar a Apple de Equifluenza Y que esta última estaba refugiada en la animación de Discord No se acuerda de nada de lo que ocurre, pero el sim de Discord la está cuidando muy bien Y que envidia me da fluencia Y en serio, a mí también me gustaría tener un sim que me compre en una PC Gaming ¿Se imagina? En el camino, Rainbow se queda sin gasolina y no tiene otra opción que registrar una cabaña que está cerca No sé ustedes, pero así inician todas las películas de Discord Finalmente logra encontrar una cabaña que está vacía Pero alguien está atrás de ella, empuñando una pala Ese alguien es Applejack, ordenando que tire todo lo que tiene Rainbow al escuchar esta voz familiar dice el nombre de Applejack y ella se sorprende Lo cual no sé por qué se sorprende ¡Que Otapony tiene el pelo y la cola colorida! ¡No puede ser! Rainbow le pregunta que le pasó a su ojo Y Applejack simplemente no se acuerda Y que está intentando encontrar un lugar para refugiar a las Kyurima Crusaders Rainbow se emociona que las niñas están con vida y van directamente a donde están ellas Que estaban esperando a Applejack en el lugar que dijeron Hasta que escuchan un rugido Ellas se asustan y salen corriendo Afortunadamente se topan a Applejack y Rainbow Y les dice que escucharon algo cerca de ellas Applejack les ordena que vayan a la cabaña Mientras que ella y Rainbow se encargan del bicho Y cuando llegan a ver que era Era Delpy Totalmente infectada Que aquí gente no puedo mostrar esta escena en serio Porque no solo me borran mi canal gente Llega la mafia de YouTube y invaden mi casa gente El infectado ataca a Applejack y se la lleva muy lejos Este iba a matarla Pero Applejack está tan acostumbrada que la maten en todas las historias que todo este tiempo Ya estaba infectada Y salen unos tentáculos en su ojo izquierdo Acabando con el infectado Cuando Rainbow llega solo ve a su amiga semi infectada Applejack intenta explicarle Pero Rainbowjack está tan confuria de lo que ocurre que decide salir corriendo Applejack logra alcanzar al arco iris Y explicarle que sigue siendo la misma Applejack De como ha perdido a su hermano, abuela Y ya no quiere perder a nadie más Así que utiliza este poder para protegerlos Aunque no sabe por qué está semi infectada Convenciendo a Rainbow Dash en seguir estando con ella Después vemos que Pinkie Pie está en una casa totalmente abandonada Hasta que se encuentra con Toalek Ella intenta hablar con su amiga Pero le da el susto de su vida Porque Toalek está infectada Esto obviamente es una pesadilla Y Pinkie despierta gritando Y se queda reflexionando que no está tan feliz como antes De repente llega Toalek porque escuchó a Pinkie gritar Y quería saber si estaba bien Pinkie le dice que tiene mejores cosas que hacer que preocuparse por ella Lo cual la Toalala la contradice Porque es su deber que todas sus amigas estén bien Esto convence a Pinkie en explicarle sobre su pesadilla Y tiene miedo si es su Pinkie sentido diciéndole algo Pero Toalek la interrumpe dándole un abrazo Disculpándose por asustarla la otra noche Y que nada malo va a pasar Porque nunca abandonará a sus amigas Pinkie agradece el gesto de Toalek Que era lo que más ocupaba en estos tiempos difíciles Y... fin Si ya se gente Muy cortita Ya lo se Apenas están desarrollando la historia Pero llevo muchos días sin subir videos Así que necesito algo para traerles banda Me gusta como está el estilo artístico de la historia Como están dibujados los personajes Y los afectados todos perturbadores En serio La escena en donde se encuentra la del pita Tanto miedo Que no se como no le bloquearon el video En serio Lo que a pesar de que está semi infectada Me parece muy brutal Que me recuerdo mucho a un juego Llamado Prototype Donde el protagonista también está como semi infectado Pero la cosa es que me gustó bastante esta historia Si que hay cosas muy descabelladas Y que no tienen sentido Como lo que Rarity está embarazada Eso si me parece muy raro de la nada O lo de Rainbow Dash conduciendo una moto Es lo más random que he visto en cualquier infección Que me cagué de la risa por ver eso O sea esto no tiene sentido Pero en general la historia me gusta por como va Una lástima que el autor lleva un mes sin subir nada nuevo Pero bueno Así siempre terminan las infecciones Gente en que el autor deja de subir contenido Espero que eso no me pase a mi gente Así que díganme que les pareció el video ¿Les gustó? ¿O no les gustó? Díganmelo en los comentarios Muchísimas gracias aquí a todos los miembros del canal Que me están apoyando muchísimo Me apoyan bastante Y recuerda que puedes ser miembro del canal A la par del botón suscribirse Por si no lo has hecho Dale like si piensas que Pinkie Pie Es toda tierna Y es una ternurita No puede ser Y recuerda Te divertiste con Chris A chao Chao ¡Suscríbete al canal!